A Héctor Acosta le harán un reconocimiento en New York. El merenguero Héctor Acosta será reconocido el próximo 26 de febrero en la ciudad de New York por el alcalde Michael Bloomer. La noticia le llena de regocijo, ya que justo este año el Torito cumple 15 años de carrera artística. Cada año en New York eligen algunas personalidades para ser reconocidas a propósito del Día de la Independencia Nacional de manos del alcalde de la ciudad. Este año ellos han decidido que yo sea uno de los reconocidos, lo que a mí me llena de mucho orgullo, comentó el merenguero.